¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba ¿Dónde están los solteros? Hay solteros, cacho mamacho Los machos solteros Ahí está macho soltero, el único ¡Arriba! Re fumé, traza, pata, piba, tira, paruana ¿Cómo dicen? Pasé, traza, pata, piba, tira, paruana ¡Arriba! Hina, ya, 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 es con que cutira monayca Hina, ya, vatico, si hay cutira monayca ¡Cerveceros, cerveceros! Cutira, muzpa, iñacha, voltara, muzpa, iñacha ¡Sí, sí! Cutira, muzpa, iñacha, voltara, muzpa, iñacha ¡Salud! ¡Pan y abrazó, chope, abacá, pusa, iñacha! ¡Ay, ay, ay! ¡Pan y abrazó, chope, pusa, 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 iñacha! ¡Con y no, con y no! ¡Botismo, ventasma! ¡Ahora! ¡A la capo seite! ¡Y ya se viene! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sentimiento! ¡Solido, viva! ¡Ya se viene, ya se viene el escenario, agrupación! ¡Veneno! ¡Pan y no! ¡Estos son los éxitos! ¡Ya se viene el veneno, el más veneno! ¡A ver si me mata, pues! ¡Oye! ¡Reponay, haza, pata, piccoli, coli, si, doy! ¡Pan y haza, pata, piccoli, coli, si, doy! ¡Salud! ¡Y matamonas, pa' que su ama, pa' ya, hua, aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y matamonas, pa' que su ama, pa' ya, hua, aquí! ¡Singyoror, sigyoror! ¡Reponay, tachuz, jari, jari, acharán! ¡Oye, lo jodemos! ¡Posanay, tachuz, jari, jari, sabi, lankin! ¡Los antigos! ¡Piante agua pas, pa' que su ama, pa' que su ama, pa' que su ama, pa' que su ama, pa' que sura la quinta y lo hira! ¡Piramos, vamos! ¡Piante la machina, por sonore! ¡Piante la patrón, manitos! ¡Arriba, a ver! ¡Puera la chetera, de mauce! ¡Que brindante! ¡Vamos a ver! ¡Arriba, mamí, mamá, y de rojas! ¡Arriba, arriba, hermanitos, señores! ¡Mamí a NOA! Arriba, arriba, la familia Noa Arriba, 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 arriba Arriba por siempre Salíteno más Chalhuahuacho Tapo, banda Arriba